¿Cómo la están pasando? Bueno, les voy a pasar un dato, yo no sé a ustedes, pero yo la estoy pasando espectacular esta noche en el cumpleaños, en los 17, de nuestro amigo Josué. Y bueno, la invitación es para que la disfruten igual que nosotros, que la pasemos bien, que disfrutemos esta noche bien sabrosa. El señor Rubén, con toda la familia, ha hecho su gran esfuerzo para compartir esta noche bien sabrosa con todos nosotros y permitir pues celebrar los 17 años de su bendísimo hijo Josué. Así como encantado, en esta noche artistas conocidos por todos nosotros, como lo es nuestro queridísimo Rodolfo, Carlos Saavedra, que se encuentra con nosotros acompañándonos a él y a todos los acompañantes de esta noche. Bueno, muchísimas gracias por venir y disfrutar de los 17 años de Rubén Josué Núñez. Yo lo coloco como Josué, pero él se llama Rubén Josué Núñez, quien está celebrando sus 17. Repito, imagínense, todos son los 17, los 18 deben ser muchísimo mejor. Bien, esta noche de verdad que es bien buena disfrutarla, porque estamos celebrando con muchísimos artistas, a los cuales le damos una gran bienvenida. Y quiero invitar a acompañarnos en este escenario de la Casa del Periodista a un amigo de nuestro cumpleaños, Rubén Josué Núñez. ¿Ah? ¿No? Vamos a invitar entonces al señor Álvaro, que pase adelante a cantar esta noche con todos nosotros. Buenas noches. Dicen que el primer amor se quede y nunca se olvida. ¡Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume, si se siembra y se cultiva! Dicen que el primer amor se quede y nunca se olvida. ¡Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume, si se siembra y se cultiva! ¡Qué bonita es la gardenia, qué delicia es su perfume, si se siembra y se cultiva! ¡Qué bonita es la damos! Vamos a ver, a un plasivo compadre, no leemos más nada. ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? O igual que la puerta blanca en las corrientes del río le arrancaron sus raíces. ¿De qué vale recordar si no hay más que cicatrices? O igual que la puerta blanca en las corrientes del río le arrancaron sus raíces. Todo se fue con las olas, no llegué a sentirme triste, amor. La primera vista para ti creo que la existe como una pesadilla, no importa cuánto la quise, todo se fue con las olas. No llegué a sentirme triste, amor. La primera vista para ti creo que la existe como una pesadilla, no importa cuánto la quise. Gracias.